¡No, no, por favor, no! Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy con un video para contarles una de mis experiencias como relator de River, una experiencia verdaderamente negativa y dolorosa. Ustedes habrán visto seguramente aquel video que se viralizó, aquel vivo de Instagram, en el cual estuve transmitiendo todo el partido a lo largo de los 90 minutos con un muy buen wifi en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en el estadio en donde hace local universitario de Perú el equipo crema que tiene Lima. Y bueno, aquella final del 2019 frente a Flamengo, en ese viaje en el cual la verdad que cuando yo estaba en Esaiza y estaba por viajar, aunque no lo puedan creer, yo dije, bueno, es la frutilla del postre, ojalá que se nos dé, sería bárbaro festejar otra Copa Libertadores de América, sería bárbaro ser bicampeones de América, sería genial ganarle a un equipo fuerte como el Flamengo, pero por el otro lado uno era consciente de que River se había reforzado por 14 millones de dólares y que el Flamengo se había reforzado por 140 millones de dólares, entonces la lógica indicaba que por ahí Flamengo, el equipo más popular que tiene Brasil, tenía todas las de ganar. Y además River venía de eliminar por quinta vez al hilo, al rival de toda la vida, entonces yo pensaba, es la frutilla del postre, viajé en ese momento pensando en la frutilla del postre, nuestro cometido ya está, ganamos la Copa más importante de la historia, el 9 de diciembre, casi que hace un año atrás, dejamos en el camino al rival de toda la vida en la semifinal, con un partidazo jugando de local en donde nos quedamos cortos porque River debía haberlo goleado sin ningún lugar a duda 4 a 0, y después yendo a jugar al Alberto J. Armando en donde ha tenido una participación paupérrima el árbitro brasileño que hizo que todas las divididas sean para el equipo local, que muchas faltas inexistentes se cobraran para el equipo local y que en definitivo el equipo local termine ganando por 1 a 0, en el global River terminó eliminándolo con ese resultado de 2 a 1, el cual lo festejamos muchísimo, la verdad que lo hemos festejado mucho, y en donde lamentablemente yo no pude estar transmitiendo desde el estadio, porque luego de hacer el sketch del velatorio en Futura al Horno, ustedes lo vieron y si no lo vieron está aquí en el canal de YouTube del Tano Santrasiero, si lo ven y le gustan, ya sabe, pulgar arriba, digo, después de haber hecho ese velatorio en Canal 26 en Futura al Horno, un domingo al mediodía, celebrando entre comillas los 6 meses de su muerte después de Madrid, bueno, me bajaron el pulgar y no me acreditaron, así que buscamos ir a transmitir el partido en un lugar que sea distinto, quisimos ir a la confitería de River, nos dijeron que iba a estar cerrada para la ocasión, tenemos un gran amigo como Pablito Fernández que tiene San Miguel, la confitería más conocida de Barrio Norte, ahí en Beruti y Pueyrredón, y bueno, él no se animó porque yo quería armar un lugar netamente riverplatense para invitar a todos los hinchas de River, para llevar las réplicas de las copas que ha ganado River en los últimos años, para poner banderas en todo el bar y para transmitir desde ahí, bueno, como no se animó, empezamos a buscar otras variantes, la verdad que estuve buscando alquileres temporales en el barrio pegado al Riachuelo, me hubiese encantado transmitir mirando el Alberto J. Armando, bueno, algunos no tenían el wifi, otros no tenían teléfono fijo, que es la manera que tenemos por ahí a veces de conectarnos y tener una buena transmisión, otros no tenían el pack football, entonces se nos hizo por ahí un poco complicado, poder transmitir directamente desde ahí, desde el barrio, y dijimos, bueno, ¿a dónde podemos ir? Y bueno, fuimos a un hotel que lamentablemente después de la pandemia no pudo sobrevivir, que estaba enfrente al obelisco, nos prestaron el penthouse, era una habitación en duplex, gigante, y nosotros transmitimos mirando el obelisco, transmitimos el superclásico de ahí, el de vuelta, el de ida, estuvimos que ahora están los pupitres de prensa de Sintonía Monumental, en la Peregrano Media, y bueno, y el de vuelta lo transmitimos ahí en el Park Silver Obelisco, así se llamaba el hotel, y hasta vimos pasar el micro de los jugadores de River, y sacamos fotos con la copa, teníamos la réplica del 86 en ese momento, y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, y por más que ellos jugaron con 11 más Sampaio, igualmente no pudieron ante River, y lo que nos vino como anillo al dedo es que una vez que finalizó el partido, bajamos, y estábamos en pleno obelisco y fuimos a festejar, lógicamente con muchos hinchas de River que se acercaron para festejar esto, que era la quinta eliminación al hilo, al rival de toda la vida. Bueno, volvemos al viaje, yendo para Lima, la gente de Bolalá en su momento bancó mi viaje, y llegué al Monumental, previo a llegar al Monumental para ir a un hostel, en un hostel estábamos, en la habitación del hostel estábamos un compañero mío, yo, los dos que fuimos por Sintonía Monumental, y había cuatro brasileños hinchas del Flamengo. Yo antes de irme para la cancha, y le digo, muchachos, todo bien, yo no los voy a cargar, por más que River gane 5 a 0, yo no los voy a cargar, lo único que les pido es que ustedes no me carguen, no me digan nada, porque a mí no me gusta, yo conozco cuál es su idiosincrasia, y a mí no me gusta, la verdad que no me gusta, vamos a tener que compartir la habitación, no se lo dije en estos términos, lógicamente, pero bueno, marqué el territorio, no porque me veía como perdedor, la verdad es esa, sino porque me gusta muchísimo lo del folclore, de tribuna a tribuna, en los medios, en la radio, en la tele, en las redes sociales, pero en el mano a mano, no me gustan las cargadas, esa es la verdad, ni cargo, ni me gusta que me carguen. Bueno, fuimos hasta el estadio, la verdad es que en Lima, eran mayoría, hay que decirlo, cada cuatro hinchas del Flamengo, había un hincha de River, eran mayoría, estaban desesperados, ellos llegaban, si mal no recuerdo, nada más que con una Copa Libertadores de América, y casi que no tienen estadio, tienen un estadio muy chiquitito, en general no suelen jugar de local ahí, entonces esto, para todo aquel que te quería chicanear o decir algo, bueno, vos también tenías que estar preparado para responderle. Llegamos al estadio, en la previa me hace una nota, un colega brasileño que tenía detrás mío, ahí en los pupitres, y le digo, bueno, mirá, la verdad, es que nosotros llegamos muy felices, quinta eliminación al hilo, al equipo de la Rivera, a nuestro archirrival, ya ganamos la más importante de la historia, el año pasado, ellos no van a poder salir campeones, nosotros, la verdad que ya estamos, si ganamos la Copa, bueno, bienvenido sea, y la vamos a festejar mucho, pero ya estamos, estamos llenos, por lo menos en ese momento sentíamos eso, o yo sentía eso, y le digo, bueno, la lógica indica, el club más popular de Brasil, ha traído tanta gente, tienen menos Copa Libertadores de América que River, se reforzaron con muchísimo más dinero, y mucho mejor que River, tuvieron también la ayuda arbitral, porque no debía haber jugado, ni Bruno Enrique, ni el jugador Gabriel, que fue el hombre fundamental para esta final, por diferentes motivos, de la semifinal, no debían jugar ninguno de los dos, debían ser sancionados ambos jugadores, creo que Enrique, por una simulación de un penal que no fue, y estando amonestado, y no fue doblemente amonestado, o acumulaba amarillas, y no tenía que estar en la final, ahora no lo tengo tan fresco, y Gabriel, que debía ser sancionado también, y no jugar la final. Bueno, en definitiva, en esa previa, o sea, en la previa de la previa, porque nosotros arrancamos, como siempre, nuestra transmisión, por ahí una hora y media antes del partido, entonces, en esa previa de la previa, nosotros, mientras esperábamos, que arranque la transmisión, más que nada, hablo en plural, pero era yo, era yo que estaba en un momento particular, me puse a rezar solo, tuve un momento místico, casi que diría único, y bueno, se me vino la imagen por primera vez, yo en ese momento no tenía a mi vieja, hacía unos cuantos años, y se me vino la imagen de mi vieja sonriente, upa, y yo dije, pucha, qué está pasando acá, y sigo rezando, y sigo en mi mundo, solo, y se me vuelve a aparecer la imagen de mi vieja, y me pasó en tres momentos, lógicamente, me emocioné, se me caían las lágrimas, por más que las quisiera contener, estaba rodeado de gente, en un estadio, que era una caldera, pero solo, en mi mundo, viajando, y, cuando, no habrán pasado, más de cinco minutos, empieza a sonar, el como te duele la cola, la gente empieza a cantar, como te duele la cola, pero era, verdaderamente, una caldera el estadio, muchísima gente cantando, como te duele la cola, cantando como te duele la cola, y cada vez más fuerte, más fuerte, y cada vez cantaban más, y yo ya había hecho la nota con el colega, y, y me había sucedido esto, por primera vez, después de que, fue a asesinar a mi vieja, y, y ahí me di cuenta, porque en el momento, dije, pucha, por más que a mi vieja nunca, no le interesaba el fútbol, le renegaba mucho con, con este bici, con esta locura que tengo, yo con River, digo, bueno, mi vieja está contenta, porque voy a relatar a River, campeón de América, una vez más, lo llevé para ese lado, lo entendí de esa manera, mi vieja sonriente, feliz por mí, de que iba a relatar a River, afuera del país, una vez más, campeón de América, y cuando escucho el tema, digo, ah no, era esto, era esto, no, mi vieja está feliz, porque un invento mío, una canción que yo inventé, ya les voy a contar, en algún otro video, cómo fue, esto del, cómo te duele la cola, del 9 de diciembre, explota, en un estadio, afuera del país, y en, una final de Copa Libertadores de América, en la previa, de una final de Copa Libertadores de América, bueno, indudablemente, se me pusieron los pelos de punta, tuve sensaciones muy fuertes, también, cuando la gente cantaba este tema, para mí, es algo muy fuerte, ¿no?, haber inventado, una canción, y que la gente, se sienta representada, con la misma, se sienta representada, con el mismo tema, y que lo canten, y que lo sepan todos, desde Marcelo Gallardo, que reconoció en alguna nota, que lo ha cantado, de los jugadores, que salieron en varios videos, de los dirigentes, los hinchas de River, y desde cualquier lugar, del planeta, es más, hoy, hay tres chicos, que son jujeños, y que andan con un parlante, cazando, hincha del equipo de la Rivera, con ese tema, con el tema de aquellos, que copiaron el mío, pero bueno, la esencia, está viva, ¿no?, y vigente, entonces, dije, bueno, no, era por acá, era por este lado, bueno, empieza juego, un primer tiempo maravilloso, por parte de River, neutralizó completamente al rival, pero completamente, lo borró del mapa, al Flamengo, nota, en el entretiempo del brasileño, y me digo, la verdad, no lo puedo creer, yo no venía a relatar este partido, no lo puedo creer, ahora tengo más fe que nunca, lo de River es maravilloso, y no puedo creer lo que esté sucediendo, con el Flamengo, ni lo que esté pasando, en el partido. ¿Cuánto se le tocaba a Felipe Luiz? ¿Cuánto se le tocaba a Felipe Luiz? ¿Cuánto se le tocaba a Suárez? ¿No pudo a Suárez? ¿No pudo a Suárez morir? ¿Le pegó un gol? ¡Gol! 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 River, Rafael Santos, morre a Mauri, el colombiano de Barranquilla, la pasó a Guadar, morre para River los 14 minutos, y es el primer tiempo, por ahora la alegría no es brasileña, no, 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 por ahora la alegría no es brasileña, no, 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 por ahora la alegría no es monumental, es todo de River, River 1, Flamengo 0. La verdad que nos carguen con esto, a mí en ese momento, me llamaba poderosamente la atención, porque digo, a ver, que carguen los hinchas del Flamengo, porque por ahí vieron el relato, sé que lo difundieron mucho los brasileños, hasta tiene lógica, pero que carguen los hinchas del equipo de la Rivera, me llamó la atención, igualmente, si a mí River me hubiese eliminado, a la inversa, si el equipo de la Rivera me hubiese eliminado, 2014 de la Copa Sudamericana, y después ganaba la Copa Sudamericana, y después gracias a la Copa Sudamericana, ganaba la Copa Sudamericana, después gracias a ganar esa Sudamericana, ganaba la Suruga, digo, si después de ese año, me eliminaba, en la Copa Libertadores de América, y ganaba esa Copa Libertadores de América, y gracias a ganar esa Copa Libertadores de América, ganaba la Copa Sudamericana, y después me veía la cara en una final, en Mendoza, y ganaba la Supercopa Argentina, y al margen de ganar la Supercopa Argentina, de subirse al escenario, y dejarme a mí abajo, del escenario como segundo, va a jugar la final de la Copa Libertadores de América, más importante de la historia, porque a River vence, a dos clásicos rival, como Racing e Independiente, River vence, a el último campeón, como gremio, en la semifinal, y River vence, el clásico rival, en la final, con todos los aditivos que ha tenido, con la policía yendo al vestuario, a revisar los bolsos de los jugadores, jugando en condición de visitante, el primer partido, haciendo un gol sacando del medio, en el segundo partido, con todo el gobierno de la ciudad, a disposición del equipo de la Rivera, para hacer todo lo posible, y ganar el encuentro desde el escritorio, con los jugadores que no quisieron jugar el partido, porque se sentían menos, y sabían que iban a perder, con un River que va a Madrid, y que a los hinchas de River los ubican, en la tribuna visitante, y que los jugadores de River ocupan, el vestuario visitante, y que River empieza perdiendo el partido, después lo termina ganando 3 a 1, para levantar la Copa Libertadores de América, más importante de la historia, y después en el 2019, le vuelve a ganar, y lo deja afuera, en su cancha, digo, si a mí como hincha de River, me hubiese pasado a la inversa, creo que me tatuaría el escudo de Flamengo, que me haría hincha del Flamengo, sería un brasileño más, viviría a Caipirinha, comería felloada todos los días, sin ningún lugar a duda, pero, en ese momento, no lo entendía demasiado, que me carguen, igualmente, cuando me preguntaban, cuando me hacían notas, porque bueno, fue viral el relato, y salió en los diarios más importantes del país, no me dio orgullo, lo más mínimo, no me gustó, después de ese gol, la verdad que me sentía abatido, del segundo, terminé la transmisión, profesionalmente, como correspondía, pero abatido, hablé con el colega brasileño, porque la idea, y el compromiso que yo tenía, era que me entreviste en la previa, en el entretiempo, y en el postpartido, y yo no me iba a borrar, porque no me borro, di la cara, di la nota, en el postpartido, abatido como estaba, y bueno, lógicamente, terminé la transmisión, agarré mis cosas, me fui al hostel, llegué, dije buenas noches, nadie me dijo nada, en la habitación del hostel, me fui a bañar, y me acosté, sin siquiera ir a cenar, al otro día me levanto a la mañana, ni despierto a mi compañero, me voy solo a desayunar, no quería hablar con nadie, por suerte, ahí en el desayuno, y en todas las mesas alrededor mío, había todos hinchas de River, desayuné solo, volví, agarré mis cosas, y ya me volvía, para la Argentina, al mediodía, así que por suerte, quería desaparecer de Lima, para mí el viaje, se había terminado, cuando hizo el segundo gol, me preguntaban, qué te parece, qué sentís con respecto a esto, de que te carguen todos, con el no, no, por favor, no, digo, me están cargando porque amo a River, me están cargando porque sentí mucho, haber perdido la final, y sí, sentí por cómo se perdió, es feísimo perder la final, ni me quiero imaginar lo que es perder la final, frente al rival de toda la vida, pero por cómo se perdió en los últimos cinco minutos, a ver, si River hubiese perdido 3 a 0, que yo viajé con esa lógica, y bueno, perdiste 3 a 0, ellos se reforzaron con 10 veces más valor, de lo que te reforzaste vos, y bueno, hasta por ahí no nos hubiese dolido tanto, pero perderlo de esta manera, dolió muchísimo más, porque fuimos campeones de América, a lo largo de los primeros 85 minutos, bueno, así fue la historia, esta del no, no, por favor, no, alguna vez se me lo recuerdan, en las redes sociales, el hincha del equipo de la River, y a mí me da gracia, porque digo, tener que cargarte con Belgrano por el descenso, y con Flamengo por la final perdida, es, por lo menos para mí, lastimoso, 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 por lo menos para mí, yo cargo, ¿con qué? Con el 9 de diciembre, con lo que yo gané, yo cargo con la Supercopa Argentina, con lo que yo gané, yo cargo con lo de Penta Acogido, si se me permite el término, no sé si se puede acá en YouTube, si por cogidos agarrar, es agarrar, ¿no? Cinco veces agarrado, bueno, por las cinco veces que lo agarré, de manera consecutiva, lo cargo con mis logros personales, con lo que yo conseguí, pero bueno, ellos no pueden cargar con logros personales, y bueno, por ahí en algún momento, vuelven a eso, ojalá que no, Dios quiera que no, bueno, ojalá que les haya gustado el video, ya saben, pulgar arriba, estar suscriptos a este canal de YouTube, porque la verdad, la verdad, espero sus comentarios abajo, comentario de todo aquel que haya visto este video, pero le voy a dar tres meses al canal de YouTube, si no arranca como yo quiero que arranque, ya está, en este momento estaría disfrutando de mi familia, o disfrutando de una buena comida, una buena bebida, y no haciendo este contenido para ustedes, así que ojalá que arranque, para que arranque, deben difundir el canal, para que arranque, deben estar suscriptos, para que arranque, deben comentar, y para que arranque, siempre pulgar arriba, siempre arriba, vamos River, un abrazo grande, y para que arranque, y para que arranque, hasta la próxima, y para que arranque,